Les saluda Ildefonso Chávez. El gobierno del estado está en una crisis severa, al borde de la quiebra. El único que tiene dinero es Javier Corral Jurado. A él no le faltan los viáticos y tiene listos los aviones y el helicóptero para lo que se ofrezca. Arturo Fuentes Vélez informó que no podrán pagar mil millones de pesos a proveedores y apenas pueden librar la nómina y gastos elementales. Como están desesperados, buscan dónde sacar dinero. Por eso aumentaron las tarifas del agua a más del doble. Adelantaron el descuento que se hace en diciembre para pagar multas y recargos a los viadores. También instruyeron a los agentes de tránsito para que apliquen el mayor número de infracciones. El que no se preocupa es Javier Corral Jurado, que lo seguimos viendo jugar golf, como si el estado no estuviera desbaratándose por la inseguridad y la falta de medicamentos en salud. Miles de millones se han pagado en intereses a los bancos por una administración inadecuada e ineficiente. El reto de gobernar a Chihuahua le quedó muy grande a Javier Corral Jurado, que pasará a la historia como al peor gobernador.